A mis hijas solo les gusta comer pan. Niña, vengan a comer rápido, que hay mucha mosca. Ay, Fiorella, mira, ya mi mamá nos está llamando para ir a comer. Ay, no, Barcheta, ya se canta de siempre esa misma comida. Mi mamá solamente se lo comía a que mi papá le gusta pura carne con arroz. Ay, no, yo no quiero comer ningún carne con arroz. Yo lo que quiero comer es pan, que eso sí es bien rico. Ajá, Oriana, mira las moscas que se están parando ahí en esa comida. Ya tú me llamaste a la niña para que nada de comer hace rato. Ay, de seguro que está bien entretenida jugando. Niña, vengan a comer. Mira, Fiorella, mi mamá no está llamando otra vez. Vamos, si no mi papá se va a molestar. Ay, mamá, que necesitas la comida. Ay, sí, mamá, porque tenemos mucha hambre. Hoy hice una comida bien especial, carne con arroz. Así que siéntense, apúrense. Ay, no, mami, yo no voy a comer eso, eso no me gusta. Yo prefiero comer pan. ¿Cómo dijeron las dos? Ah, aquí se come lo que hay. Si hay pollo, se come pollo. Si hay carne, se come carne. Ah, aquí no hay pan. Así que se sientan y se van a comer esa comida. Todas las tardes, cuando es hora de almorzar, sucede lo mismo. Ya saben, de ahí no se paran hasta que se coman todo. Pues a las niñas lo único que les gusta comer es pan. Ay, no puede ser. Ya son las cinco de la tarde y esas niñas siguen sentadas en la mesa. No han comido nada. Ay, Fiorella, tengo una idea. Vamos a botar la comida y decimos que nos las comimos para que no se den cuenta. Ay, sí, vamos a hacerlo. Mientras tanto que tú ves y las que no vengan ahí, yo la boto. Fiorella, apúrate, apúrate que ya viene mi papá. Ajá, entonces, ¿se comieron la comida, sí o no? Sí, papá, nos las comimos todas. Ah, ¿vieron que así se podía comerse la comida? Sí, estaba muy rica. Eso está como raro. Se acabo de ver y ya tenían la comida completica. Yo no creo que se la hayan comido. ¡Piorella, casi no lo descubren! Ay, sí, fue la de la que nos salvamos. Ay, pero si aquí está toda la comida. Francesca y Fiorella no se comieron nada. Yo mejor voy a botar esta basura porque si Josué se llega a dar cuenta, se va a formar un problema. Pues Francesca y Fiorella le mintieron a su papá. Yo voy a tener que salir a comprarle un pan a las niñas. Yo prefiero que ellas coman pan a que no coman nada. Ay, Dios mío, se está haciendo tarde. Yo tengo que salir con Oriana. ¿Dónde sabrá metió otra mujer? Uy, tengo mucha hambre. Yo también, ¿viste? Eso no pasa porque estoy botando la comida. Niña, niña, venga, miren, aquí les traje pan. Ay, sí, qué alivio, qué sabroso. A mí me gusta mucho el pan, el pan es delicioso. Ven, mami, 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 dame un pedazo a mí, ven, ven, ven. Bueno, pero vamos a comer rápido antes de que su papá se dé cuenta. Y traje quesito del que a ustedes les gusta. Oriana, Oriana. Así que llegué silenciosamente a la casa y me metí a escondidas al cuarto para que Josué no se fuera a dar cuenta. Ay, Fiorila, hasta las tripas te están sonando. Ay, mami, también me están sonando las tripas, también el mío, rápido. Oriana, te ando a buscarlo hace rato. Ay, Oriana. Ay, ¿y qué hacen comiendo ellas pan? No se supone que ellas habían comido. Ay, ¿y ahora yo qué hago? ¿Será que le digo a Josué lo que pasó con la comida? Es que yo a veces prefiero que coman pan a que no coman nada.